Son las 3 horas con 27 minutos, estamos de retorno y en esta edición de noticias vamos a mostrarle las declaraciones que realizaba hace instantes nada más el ministro de gobierno Carlos Romero sobre unos correos electrónicos. Una denuncia que consideramos muy grave tanto ante la comunidad nacional como ante la comunidad internacional acerca de una comunicación electrónica enviada por una ciudadana boliviana a la embajada de Estados Unidos. De esta persona es una joven de 17 años de edad, por tanto nos abstenemos de revelar su identidad. Esta persona señala que está en condiciones de asesinar al presidente Evo Morales, a IMA, y a cambio le pide a la embajada de Estados Unidos que le pueda proporcionar protección y asilo político, tanto a ella como a su familia. Señalar que los padres de la muchacha, uno radica en la ciudad de Cochabamba, es el señor Boris Tapia Fernández, y la madre radica en la ciudad de La Paz, María Isabel Bolívar Manela. Obviamente está este caso en proceso investigativo. Nos parece un hecho grave pretender mencionar siquiera la posibilidad de asesinar al presidente Evo Morales, por lo que hemos encargado una investigación urgente a la policía boliviana. Gracias. 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 Gracias.